¿Qué? ¿Usar lentes de contacto o algo así, no? Ay, gracias. Bueno, yo voy a seguir trabajando. Eh, piensa en lo de los lentes. Justamente a ti te estaba buscando. Pues qué suerte tienes, porque ya me encontraste. Sí, Galán, qué bueno verte. Pero yo no te estaba buscando a ti, sino a mi amiga Maffer. ¿A mí? Mira, esos no son los panas de Zumba TV. Sí, sí, somos nosotros, los dueños del canal de televisión. Pero por favor, no empujen, que nos pueden dañar el físico. Sí, y disculpen, mi pana, yo solo firmo autógrafos para chicas. Lo siento, lo siento, pero nos tenemos que ir. De verdad, discúlpenos. ¡Pana, el de bien nos está sonriendo! Y las nenas también. Chas, no estamos más pegados que chicle en pelo y niña. Por cierto, ahora que me acuerdo, todavía tenemos que cobrarnos una. ¿Cobrarte qué, pana? La apuesta que hicimos con el cabezo de un billo. ¿No se acuerdan? ¿Ah, sí? Pues propongo algo. Vamos a poner una fecha. Y quien lleve a la chica más bella, para ese momento, tiene que hacer lo que el otro diga. ¡Por una semana! ¿Se acuerdan? ¡Claro que sí! El cabeza del planeta ese ahora va a tener que ser nuestro sirviente por una semana. ¡Exacto! Y te puedo apostar que va a trabajar muy, muy duro. ¡Eso es, mi pana! Miren, ahí viene el mono del laboratorio ese. Y viene con... ¡con mi gordita! ¿Qué pasa, Cheryl? Siéntate. Bueno, ya estamos aquí. ¿Tú me dirás en qué te puedo ayudar? Bueno, profe, yo lo que necesito pedirle es un favor demasiado importante para mí. Pero quiero que esto quede entre nosotros. Por favor. Bueno, Cheryl, tú sabes que tú puedes confiar en mí. Además, dime cuál es el misterio. Mira que ya me estás empezando a preocupar. Bueno, lo que yo necesito es que usted le dé clases de canto. Te canto a... a Víctor. ¿Clases de canto a Víctor, Cheryl? Pero si él ya canta. Además de ser así, ¿por qué no viene él directamente a hablar conmigo? Bueno, profe, porque es que él no sabe que yo estoy hablando con usted. O sea que tú viniste por tu propia cuenta. Sí, profe. Lo que pasa es que Víctor se metió en una competencia de canto contra Gustavo y... no sé, yo creo que va a perder. ¡Ay, Cheryl! ¡Qué fácil me la pones! Con esto que estoy oyendo, más el video que tengo, te buscaste un buen lío con Víctor. Ay, porfa, profe. Yo necesito que usted prepare a Víctor para esta competencia de canto. Bueno, está bien, Cheryl. Yo no tengo ningún problema. ¿De verdad? Ay, gracias. No sabe el favor que me está haciendo. Yo lo voy a hacer, Cheryl. Pero eso sí, con una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que el mismo Víctor me pide el favor de que le dé clases. Profe, yo estoy casi segura de que él no va a hacer eso. Yo sé por qué te lo digo, Cheryl. Mira, Víctor y yo ya hemos tenido nuestras diferencias. Y si él quiere que yo lo prepare, él mismo me lo va a tener que pedir. Entonces, ¿viniste a hablar con tu amiga, Maffer? Exactamente. Yo necesito hablar con ella. Y a solas. ¿Tú cómo que me estás huyendo, Mandy? ¿Yo? Ay, galán, por favor. Tú últimamente como que tienes los humitos arriba. Yo necesito hablar con ella. Cosa entre ch... Cosa entre ch...